La legislación y la superintendencia del mercado de valores exige a los emisores que realizan una oferta pública primaria de valores la inscripción de estos en el registro público del mercado de valores que administra la superintendencia del mercado de valores y que conlleva la obligación por parte del emisor de revelar información periódica y eventual al mercado vinculada con la empresa, la oferta y los valores emitidos. Dicha información abarca aspectos de carácter económico, financiero y legal que podrían potencialmente llegar a influir en las decisiones de los inversionistas. Entre dicha información se encuentra el prospecto informativo conteniendo la información más relevante asociada con la emisión, factores de riesgo y el destino de los recursos captados. Información financiera periódica. Hechos de importancia, tales como acuerdos o decisiones referidos a transformación, fusión, escisión o disolución, modificaciones del objeto social y cambio de giro del emisor. Asimismo, los emisores deben revelar su grado de adhesión al código de buen gobierno corporativo. Cabe indicar que la superintendencia del mercado de valores ha puesto a disposición de los inversionistas la información que obra en el registro público del mercado de valores, a través del portal del mercado de valores, con el fin de que los diversos agentes económicos que intervienen en el mercado puedan analizar adecuadamente sus inversiones.